El resumen de la ronda final del Lexus Perú Open, solo en la tercera ronda, pero sí es la última, ya que tuvo que acortarse el evento a 54 odios por el censo que hubo el domingo del Lexus Perú Open en Lima, Perú. Jaime Claviora, en el hoyo número 3, lo encontramos con una oportunidad de águila bastante larga, la dejaría un poquito corta, se tendría que continuar con un Verdi, y él terminará su torneo con un 71. Brian Ritchie, el hoyo número 9, su segundo tiro en este par 4, tuvo cero bogeys en la ida, quiere cerrar con un Verdi, el norteamericano, que con esto llegaría 11 bajo par, tendría una vuelta no tan fantástica, tendría con 10 bajo par y con un 68. El hoyo número 8, encontramos a Nick Paladino, su tercer tiro en el par 5 de 495 yardas, número 8, desde la arena, será una oportunidad para Verdi, oportunidad que lo llevaría 14 bajo par, él termina 12 bajo par, con un 72 y empatado por el segundo lugar. El hoyo número 8, encontramos a James Beck, compatriota de Paladino, una oportunidad larga para águila, la cual embocaría con un 67, él también termina empatado por ese segundo lugar, pero todo el mundo siguiendo a Charlie Sachsen. El hoyo número 14, una oportunidad para águila, en este par 5 de 473 yardas, se le diría un poquito larga, se tendría que contentar acá con un Verdi, así que un Verdi acá, otro Verdi en el 15, lo debemos encontrar en el 16, en el par 5, su tercer tiro, ya tiene 15 bajo par, se le daba una oportunidad para Verdi llegar a ese 16 bajo par. Charlie Sachsen, quien ha jugado en web.com, buscando su primera victoria en el PA Tour Latinoamérica, embocaría ahí este Verdi, el 17 tendría par, y ahora necesita solamente par en el 18 para ser campeón por cuatro golpes, él es el campeón del Lexus Perú, representado por Diners Club Internacional en Lima, Perú, el club Los Incas. ¡Gracias!